Minutos antes de comenzar el workshop, el taller, en donde, como decíamos, se ven todas aquellas cuestiones técnicas, reglamentarias de todo lo que va a ser la Copa América, un partido también importante que se juega afuera y que poca gente ve. Tenemos el gusto de conversar con el técnico de la selección de Bolivia, el profesor Julio César Valdivieso. Un gusto, profesor, para Conmebol TV. Bueno, un gran saludo, muy buenos días y un gusto verlos acá. ¿Cómo siente alguien que formó parte de la otra cara del fútbol, de la parte linda en la que todos vemos, de entrar a la cancha, y ahora ver todo aquello que también forma parte de un torneo importante, de todo esto, de, como se dice, el backstage, aquella cara que no se ve? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo tuve la oportunidad de jugar seis Copas América, ¿no? Entonces, estar de este lado es algo nuevo, una experiencia linda, donde de jugador no tienes ni idea de lo que pasa acá, tras el backstage, tras los vestidores. De todas maneras, bien, muy contento y complacido de todo este recibimiento y del trato que nos están brindando, ¿no? ¿Cómo está la selección boliviana para esta Copa América? ¿Cómo va a encarar la Copa Bolivia? ¿Cómo va a encarar la Copa América Centenario? Queda mucho tiempo, ¿no? De todas maneras, estoy muy metido en lo que es Colombia y Argentina por la eliminatoria, pero en todo caso, el torneo boliviano termina el 29 de mayo, o sea, cuatro días antes de la Copa América. Para nosotros es más que difícil presentarnos de esa manera. Por el fútbol que tenemos, no tenemos muchos futbolistas fuera del país y eso nos complica mucho más, ¿no? Y todo esto ahora para usted es una experiencia, ya lo ha dicho, una experiencia nueva, pero ¿qué se siente como director? ¿Usted querría ser más tarde dirigente también o es algo que no pasa por su cabeza? No creo que en la vida, nunca puedes decir, nunca jamás. Entonces, primero de técnico, veremos hasta dónde podemos llegar, después veremos qué es lo que pasa, pero hay que ir ciclo por ciclo en la vida, pero sería interesante.